Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y-O-Y-O-Y-E Y-O-Y-O-Y-E Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Un poco de bomba y unos tragos de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y, oh, y, oh, y, oh, y, eh Y, oh, y, oh, y, eh Y, oh, y, oh, y, oh, y, eh ¡Suscríbete!